El Mustique Suites, Curazao se encuentra en la zona de Otra Banda, en el centro de Willemstad. Ofrece alojamiento luminoso con conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Se halla a solo 5 minutos a pie de tiendas, restaurantes y edificios coloniales de gran belleza. El Mustique Suites ocupa un edificio reformado con decoración funcional y moderna. Cada habitación cuenta con colchones de alta calidad, aire acondicionado, televisión por cable, nevera, suelo de baldosa y baño privado con ducha de agua caliente. Las calles de los alrededores están llenas de restaurantes locales e internacionales, así como restaurantes de comida rápida, museos y bares. El Centro Comercial Colón está a 350 metros. El Mustique Suites, Curazao se encuentra en un extremo del Centro Histórico de Willemstad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Paseo Marítimo y el Puente Flotante Quinenma están a 15 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.